¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial que estuvo sonando bastante en internet estos últimos días. Yo nunca suelo meterme en el tema de las comunidades LGBT y cosas así, y considero que en este video tampoco voy a hacerlo. Porque si bien vamos a hablar sobre un tema más o menos relacionado, está enfocado desde un punto de vista diferente. Hoy vamos a hablar sobre Jaiden Animation, una chica estadounidense que comenzó su canal de YouTube en el año 2014, y desde ese momento, hace casi 8 años atrás, hasta el día de hoy, siempre se ha mantenido subiendo el mismo estilo de videos, el cual consiste en animaciones con un personaje que representa ser ella misma, y a través del cual cuenta distintas experiencias de su vida hablando de cosas que le gustan, cosas que no, juegos y una gran variedad de temas. Por lo cual, junto a sus muy lindas animaciones, ha logrado ganar más de 11 millones de suscriptores en todos estos años, a pesar de subir bastantes pocos videos por el trabajo que estos conllevan. Pero el último video que subió hace casi un mes fue uno de los más controversiales de su canal, ya que habla de su orientación sexual. Y les va a sorprender saber la cantidad de gente que aún en 2022 siguen insultando o siguen sintiéndose decepcionados porque a una persona le guste un género en particular, o en este caso, ninguno. Así que en este video vamos a conocer a Jaiden, vamos a ver qué es lo que dijo en el último video, y vamos a intentar descubrir por qué se armó tanta polémica. Pero, antes de empezar, te recuerdo que pongas un like, te suscribas y activas la campanita, que son 3 clics muy rápidos si a mí me sirve un montonazo. Y tampoco te olvides de visitar mi canal secundario, en donde pronto volvemos con los videitos a full. Ahora sí, continuemos. Como les venía contando, Jaiden Animations es un canal de Storytimes, en donde Jaiden Ditfak, la chica detrás de cada video, cuenta distintas experiencias de su vida mediante animaciones muy divertidas y muy bien hechas. Lo que le ha hecho llegar a varios millones de suscriptores ganando muchísimo reconocimiento no solo dentro de YouTube, sino también dentro del mundo de la animación, habiendo ganado incluso un premio por sus animaciones. En sus videos toca algunos cuantos temas variados, en general sobre algún que otro videojuego, como también algunos temas sensibles como la ansiedad, la depresión, las relaciones tóxicas y cosas por el estilo. Y entre tantos videos como estos, el día 20 de marzo de este año, hace unas 3 semanas atrás, Jaiden publicó el que sería hasta el momento su último video, titulado No ser heterosexual, con una miniatura con la bandera Pride que representa la diversidad de género y de orientaciones sexuales. Este video podría haber pasado completamente desapercibido como los demás. Si no fuera porque en ese mismo video, Jaiden se abre un poco más con su público contando que ella misma se siente asexual y arromántica. Sí, sí, lo sé, palabras bastante extrañas. Pero recordarán que Jaiden es estadounidense, así que sus videos están en inglés. Aunque por suerte para mí, porque sinceramente no tenía ganas de subtitular, pude encontrar este video doblado al español por Jaiden. Así que les dejo su canal en la descripción. Gracias por ahorrarme el trabajo. Ahora es el momento en el que yo desaparezco para que Jaiden explique mejor todas estas palabras que quizás no entendamos. Ok, antes de decir cualquier cosa, establezcamos algunas reglas. Probablemente esto será lo más abierta que sea respecto a mi vida privada. Básicamente esto es algo que quiero compartir y sacar a relucir también. Me he dado cuenta recientemente de que me encuentro en el espectro romántico, asexual. Y sé lo que piensas. Eso no es ser gay, ¿qué demonios es? Alguien que es arromántico se define como una persona que siente muy poca o ninguna atracción romántica por alguien, por lo que es posible que no se enamore de personas o sienta la necesidad de entablar una relación romántica con alguien. Quiero compartir que también soy asexual, lo que se define como alguien que siente poca o ninguna atracción íntima por alguien ni nadie. Si sos un ser humano completamente normal y no sos un boludo, entiendo que no hayas visto absolutamente nada malo en este video, porque yo tampoco lo veo. Pero internet, querido internet. Por lo que pude averiguar, diría que Jaiden jamás tuvo polémicas en internet a lo largo de sus casi 8 años de carrera. Y claro, ¿cómo va a tener problemas con los videos que hace si directamente nunca se mete con nadie? Pero como sabrán, internet está plagado de gente que no entiende nada de la vida. El hecho de ser anónimo en las redes ha demostrado que la gente es mucho peor de lo que muestran para afuera. Y en base a este video de Jaiden, si bien gran parte de su enorme público se lo tomaron con total normalidad e incluso la apoyaron, otra parte, el sector oscuro del público, ese grupo de gente que ni siquiera merece tener internet porque no tiene ni idea cómo adaptarse a la sociedad, decidieron llenar de dislikes el video junto con una oleada de comentarios negativos tanto en Twitter, la red social más tóxica de la humanidad, Hola a todos, soy nuevo en Twitter. Un abrazo. ¿Cómo que a todos? ¿Y qué pasa con las mujeres? Eres un misógino asqueroso, ojalá te muera. El chaval no lo ha puesto con mala intención, maldita feminazi bovitiva. Usar el término feminazi es de facha casposo. Cállate rojo plancha bragas bolchevique. Como también en su canal de YouTube, en donde este video ya tiene más de 200.000 comentarios. Que si nos tomamos el tiempo de ir leyendo unos cuantos, veremos que la mayoría son apoyándola justamente por la ola de hate que recibió, mientras que otros cuantos son justamente parte de esa ola. Nota al pie, diré que puedes experimentar atracción romántica por alguien pero no atracción íntima, o puedes sentir atracción íntima sin sentir atracción romántica. Puede ser una u otra, no necesariamente vienen en paquete. Hay gente que siente las dos, yo no siento ninguna. Nunca me he sentido atraído magnéticamente por el aspecto o la forma de ninguna persona en toda mi vida. Cuando encontré estos términos y comencé a darme cuenta de que caía en esa categoría, me ayudó a sentirme más confiada y segura de mí misma. Simplemente no experimento el amor romántico, no creo que dañe a alguien con esto, definitivamente no a mí. Al final del día es muy complicado hablar de estas cosas, especialmente porque no sé cómo me debo sentir y mucho menos hablar. Mientras más veo este video, más aumentan mis ganas de extinguir a cierta parte de la humanidad que no merece compartir el mismo mundo que nosotros. Perdón YouTube, no es una amenaza, es solo una broma, no me banees. Jaiden en este video se abrió contando varias de sus experiencias personales a lo largo de su vida, contando que en el colegio y en su etapa de adolescente se sentía bastante extraña al ver que las demás personas se enamoraban o tenían ciertas actitudes que a ella no le surgían. Y si bien a mí no me pasa y yo no puedo compartir ese sentimiento con Jaiden, yo no soy asexual ni arromántico ni nada de eso, yo solo soy un friki. ¡Imbétil! ¡Qué asco que das! Entiendo que sentirse de esa forma a una edad bastante joven no debe ser nada fácil, y mucho menos hace unos cuantos años atrás cuando ni siquiera había suficiente información sobre estos temas y la sociedad, al contrario de aceptarlos, te calificaban como un criminal por no ser como los demás. Pero además de contar sus experiencias, el video de Jaiden me parece muy bueno para todas aquellas personas que se sientan confundidas, que se sientan raras o que crean que ellos tienen una maldición o algo así porque simplemente se sienten distintos al resto de las personas. Jaiden me parece que es muy clara en sus explicaciones y parece estar bastante bien informada. Y si vemos los comentarios buenos, miles y miles de estos son contando sus propias experiencias o incluso son personas agradeciéndole porque saber que hay mucha más gente que se siente como ellos les ayudó a no sentirse excluidos. Algunos de los comentarios más haters que recibió Jaiden decían que hacía este video por visitas, aprovechándose para poner una bandera Pride en la miniatura y un título clickbitero porque eso vende muy bien. Y si, no vamos a negarlo, Jaiden hizo un poquito de clickbite pero bastante bien hecho. Y es completamente entendible porque esto es YouTube. Claramente al subir un video vas a intentar que la mayor cantidad de tu público se interese en verlo, pero siempre dentro de algunos límites, siempre sin mentirle al público. Y yo considero que Jaiden no mintió, porque durante todo el video si bien ella no dice ser homosexual, si que habla sobre la orientación sexual, sobre conocerse a uno mismo y sobre cómo la sociedad te va intentando meter en ciertos grupos. Y al contrario de insultarla, la gente de esta comunidad debería apoyarla por visibilizar situaciones como estas. ¿De verdad alguno de ustedes piensa que a Jaiden le hace falta hacer clickbite para farmear visitas? Literalmente todos sus videos tienen 10, 20 o incluso más millones de reproducciones. No tiene ninguna necesidad de intentar conseguir más visitas, ya que cualquier video que suba va a tener una muy buena repercusión. Otros tantos boludos dijeron que ella tiene un gran porcentaje de público infantil y que no debería hablar de estos temas, o que los youtubers están degenerando a la juventud y locuras como estas que solo un viejo de mierda puede decir. Y acá tengo dos cuestiones importantes. La primera es ¿por qué carajo Jaiden no podría hablar de estos temas? Supongamos la situación hipotética en la que muchos de su público sean niños. A ellos también puede serles útil un video así. Es muy informativo y en ningún momento te condiciona ni nada. No es que dice que una persona debería ser de una forma u otra, sino simplemente te informa sobre lo que le pasa a ella. Y recordemos que es su canal. Puede subir lo que se le cante el culo. La segunda cuestión es que realmente dudo que gran parte de sus suscriptores sean niños. En primer lugar porque tiene más de 11 millones, así que seguramente tenga un público bastante variado en edad. Y también pienso esto porque muchos de sus videos son tocando temas bastante serios que están dirigidos a otro tipo de audiencia un poco mayor. ¿Realmente creen que porque un video esté animado de una forma divertida automáticamente está dirigido a niños? Si yo tengo 24 años y sigo viendo las películas de Disney, son lo mejor que hay. Incluso en las experiencias que contó la gente a través de la caja de comentarios, muchos ponen su edad y son adultos. Así que ¿alguien de verdad me puede explicar cómo este simple video puede llegar a degenerar a la juventud? ¿En qué momento Shaden estaría degenerando a los jóvenes o promoviendo que la gente piense como ella o discriminando a los demás? Al contrario de todo eso, simplemente está contando su experiencia personal que, con su gran cantidad de seguidores, puede realmente ayudar a muchísimas personas. Les juro que me cuesta comprender de dónde sale tanto hate porque me parece completamente injustificado. Algunos nefastos canales realmente clipbitearon con títulos tales como Shaden finge ser gay por visitas o cosas así. Realmente desesperado por chupar un pen... Eh, digo, por chupar visitas. Solo repetía, déjame chuparla, déjame chuparla. Mientras que hay otros tantos boludos que escriben cosas en Twitter como si ellos, a través de su teclado, tuvieran el poder de cambiar el pensamiento de otra persona o meterse en su vida. Literalmente, Shaden no hizo más que un video contando algo personal y pretendiendo ayudar a las personas que les sirva. Y claro, como tiene que ver con la sexualidad, parece que hay varios boluditos dando vueltas que aún en 2022 siguen pensando que ser homosexual, ser asexual o ser cualquiera de todos esos términos que hay muchos que ni siquiera tengo idea qué significan, está mal. Y en realidad, para mí tienen que entender que da totalmente igual cuál es la diferencia. Siempre y cuando una persona no te acose o te moleste, no hay ninguna razón por la que puedas enojarte, molestarte, ni muchísimo menos escribirle insultos en un comentario en internet sobre algo que justamente vos no tenés nada que ver. Siempre me llamó la atención este excesivo hate que hay en internet. Y por eso, en varios videos de este canal, hablamos de casos de personas que fueron doxeadas u odiadas por sus fans o cosas por el estilo. Y este video se suma a esa lista de casos que jamás comprenderemos, en donde hay un gran grupo de monos que siguen viviendo en el 1950 que creen que si otra persona no piensa como ellos, pueden atacarla gratuitamente. Claro, total, no tenés ni nombre ni foto. Sos simplemente un fantasma en las redes. Ah no, pará, ¿el fantasma no era yo? Cuando comencé a averiguar sobre esto, literalmente no podía entender cuál era el problema con Jaiden, porque me aparecían muchos videos hablando sobre esto en el feed, y no entendía qué es lo que sucedía. Y para serles sincero, sigo sin entenderlo. Así que déjenme su opinión acá abajo en la caja de comentarios, a ver si entre todos logramos comprender qué carajo hizo de mal esta chica, para llevarse miles y miles de comentarios insultándola. Gracias por verme, guacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.